¡Eh! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Perdona, Bob! ¡Vale! ¡Basta de calentamiento, supercebras! Mañana tenéis un partido importante. ¡Y tanto que lo es! ¡Sí! ¡Las cebras veloces son muy buenas! ¡Eh! ¡Vosotros también! ¿Crees que podemos ganarle, Sawi? ¡Claro! Pero hoy tenéis que practicar todo lo que podáis. Recordad que mañana por la mañana el pabellón estará cerrado. Así que aprovechad ahora. ¡Sí! ¡Muy bien! Ya veo que estáis deseando jugar. ¡Pues venga! ¡Aquí, Isaac! ¡Es tuya, Elsie! ¡Mía! ¡Gol! ¡Sí! ¡Caray! ¡Sí! Su y su camiseta de la suerte con el número siete. ¡Marca el primer gol del partido! ¡Uno a cero, abuelo! ¡Oh! Buena jugada, Su. ¡Pásala, Jack! ¡Sí! ¡Sú! 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 ¡Sí! ¡Dos cero! ¡Uh! Si juegas así mañana, Su, ganaréis el partido de cuatro contra cuatro. ¡Sí! ¡Vamos, Supercebras! ¡Se acabó el tiempo! ¡Buen partido! ¡Bien jugado! ¡Bien! ¡Suerte mañana! Demostrad en el campo todo lo que sabéis hacer. ¿De acuerdo? Mi camiseta con el número siete me traerá suerte. Seguro. No tardéis mucho en cambiar. Os tengo que cerrar. Yo fui un delantero buenísimo en mis tiempos. ¡Fijaos! Está a punto de marcar un hat-trick. ¡Gol! ¡Es el más grande! ¡Sí! ¡Es el abuelo de su grano! ¡No estoy tan en forma como antes! Dejad la pista libre, chicos. Tiene que entrenar otro equipo. ¡Upa! Hay que dejar sitio a otros. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¿Qué te ocurre, Elsie? Me he dejado la equipación de fútbol. ¡Ay! ¡Yo también! ¿Vosotros también? ¡Es que salimos con tanta prisa! ¡Rápido! A lo mejor encontramos a Sawi antes de que cierre. Parece que ya se ha marchado. ¡No! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos recoger la ropa a primera hora de la mañana, en cuanto abran. No, no podemos, Elsie. ¿No recuerdas lo que nos dijo Sawi? Estará cerrado toda la mañana. Es cierto, abrirá por la tarde. Después del partido. Yo necesito mi camiseta. Es mi camiseta especial. Siempre me trae buena suerte. Tiene que haber otra forma de entrar, abuelo. A lo mejor dejan abierta la puerta lateral. No, Sue. Me temo que esto cierra de noche. ¡Uy! Es que yo necesito mi camiseta de la suerte para jugar bien mañana. ¡Oh, vamos, Sue! La suerte te la buscas tú. No marcas goles solo por la camiseta que llevas puesta. Todos tenemos el mismo problema, Sue. Y todos tendremos que buscar otra ropa para jugar. Ay, supongo. Aunque no será lo mismo. Mesta, podría servirte. ¡Mamá! Bueno, antes te gustaba. Pero no para un partido de fútbol. ¿Quieres que te preste mi vieja camiseta de fútbol, Sue? Lo siento, pero no me gusta ni el color ni el número. Bueno, es mejor que nada. Tienes que ponerte algo, así que decídete. Habría que subirle un poquito las mangas. Y coser la bastilla. Por lo demás, está perfecta. Anímate, Sue. Solo intentamos ayudar. Lo siento. No es culpa vuestra que me dejara mi camiseta de la suerte. Ha quedado como nueva. Espero que no te importe que el parche sea rojo. Es lo único que pude encontrar anoche. La abuela se acostó tarde arreglándote la camiseta, Sue. Gracias, abuela. Ojalá te dé muchísima suerte. ¡Hay que irse ya! No queremos llegar tarde. Hola, Sue. Hola, señora Sully. ¡Hola! ¡Hola! Deberíamos cambiarnos el nombre por el de supercebras vestidas muy raras. Yo espero no pisarme esta camiseta tan super larga. Bueno, por lo menos tú no pareces que la también ha crecido de repente. ¿Crees que las cebras veloces se fijarán en mi camiseta, Sue? Es imposible que no se fijen. Dejadlo ya. Recordad lo que os dije. No es la camiseta que llevas, sino cómo juegas. ¡No es la camiseta que llevas en mi camiseta que llevas en mi camiseta que llevas en mi camiseta! ¡Oh, esto quita muy mal! Necesito mi camiseta de la suerte, papá. Yo antes pensaba como tú. Pero la suerte en la vida hay que buscarla. Tú sabes de lo que eres capaz, Sue. Con o sin una camiseta de la suerte. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Nuestro equipo es el mejor! ¡Vamos, podemos! ¡Gol! ¡Uno, uno, uno! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Eso es un... ¡Dos, uno, dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Vamos a por el tercero, Súper Cebras! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Final del partido! ¡Resultado final 3-1 para la Súper Cebras! ¡Me has traído suerte, papá! ¿Quién necesita suerte cuando tienes talento? Enhorabuena. Buen partido, Súper Cebras. Gracias. Bien jugado, Cebras Veloces. Bueno, contadme. ¿Qué tal os ha ido? ¡Hemos ganado! ¡Felicidades! ¿Y así, vestidos? Ayer olvidamos nuestro equipo aquí. Y volvimos a buscarla, pero ya había cerrado. Tuvimos que buscar otra cosa. Pues está claro que no ha afectado. Yo pensaba que tenía que llevar mi camiseta de la suerte para jugar bien, pero he jugado incluso mejor con la de papá. Muy bien, Sú. No has confiado tu suerte a una camiseta. ¿Qué importa una camiseta cuando tienes talento? ¡La Súper Cebras tiene talento! ¡Sí! ¡Sí! Un bonito día para el concurso de castillos de arena. Estoy deseando verlos y, además, seré la jueza. Serás una jueza estupenda. ¿Me dejarás ganar? Pero, Sú... ¡Era broma, abuela! Vamos, Poca, por mi cubo y mi pala. Aquí tienes, Sú. Gracias, abuelo. Oh, también necesitaremos esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, Sú. Construiré un castillo de arena enorme con un montón de almenas. Yo haré un castillo de arena con hadas. Buena idea, yo también. Oh, pues yo lo decoraré con unas conchas muy bonitas. Sí, y yo. Oh, y después le añadiré algo más. Oh, nuestra Sinia es muy creativa. Hace unos castillos de arena realmente maravillosos. Oh, seguro que sí. Pero imagino que todos serán preciosos. Yo haré el mejor castillo de arena de mi vida. Bien, el concurso de castillos de arena va a comenzar. Muy bien, niños. Divertíos mucho. Recordad que podéis decorar vuestros castillos con todo lo que queráis. Tenéis hasta la hora de la comida. Después tomaremos el picnic. ¡Bien! Oh, y nada de que os ayuden los adultos. ¿Listos? ¡Oh, no! He perdido la pala. ¿Y ahora cómo voy a hacer un castillo? Podrías usar una concha, Sue. Busca una que sea grande. Has tenido una idea estupenda. No, es muy pequeña. ¡Gracias, Pock! No, demasiado pequeña. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Mira cuántos bichos hay! ¡Oh, sí! ¡Qué interesante! Volveremos después. He de ganar un concurso de castillos de arena. ¡Ajá! Recuerdo a los adultos que está prohibido ayudar a los niños. ¡Buen trabajo, Elsie! ¡Estupendo! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Tu arena está algo húmeda, Sue. Añade más arena seca. ¡Eso es! ¡Muy bien! No, no, no le estoy ayudando. Sé que va contra las normas. Misinia es una artista maravillosa. Incluso con la arena. Seguro que hoy gana ella. Sí, Zelda, pero ganar no lo es todo. Se trata de que los niños se lo pasen bien. Yo estoy encantada de disfrutar de un día junto al mar. ¡Oh! Y de un buen picnic. Y ahora vamos con mi sorpresa. ¡Oh! Hadas para un castillo de hadas. Discúlpeme, jueza. ¿Se pueden poner juguetes en los castillos de arena? ¡Oh, sí! Ya dije al principio que podían decorarlos como quisiesen. Tranquila, Sinia. Te traeré unas luces bonitas de la tienda. ¡No hay tiempo, papi! Solo tenemos hasta la hora de la comida. Yo te ayudaré, mi corazón. Sabier... Bueno, a los adultos se les permite ayudar. ¡Oh, bien! ¡Vamos, Sue! ¡Hagamos un castillo de arena! ¿Cómo puedo ayudarte, Elsie? Si me traes unas conchas, te lo agradezco. Vale. Gracias, mamá. Puedes poner el foso Zoe aquí, Zack. Buena idea, papá. Hmm. Y nuestro foso puede ir aquí, Sinia. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Hmm. Necesita un dibujo o algo. Usemos esta concha, Sue. Hará un dibujo estupendo. Me encanta, abuelo. ¿Ah? ¡Oh! Tú también podrías hacer eso mientras yo trabajo en el foso. Vale, papá. ¡Eh! ¡Ya es suficiente! Recordad que esto es para divertirse y que solo los niños se llevarán el premio. Pero... pero el foso... no lo he terminado. Me temo que ahora sí. Oh. Lo siento. Ya no puedo ayudarte más. No te preocupes, abuelo. Seguiré yo. ¡Perfecto! Esa es mi sinia. Piensa muy rápido. Abuelo, necesito algo para que mi castillo sea diferente. ¿Cómo han hecho el sí sinia? Pero, Su, tú no has traído ningún juguete. Me gustaba mucho la charquita de los bichos. Puedo hacer una en miniatura en mi castillo. ¡Oh, es una idea estupenda! Necesito algo para que no se salga el agua. Gracias, mamá. ¡Listo, abuelo! Vamos a la charca de las piedras. Tomaré prestada esta estrella de mar. ¿Y esta concha? ¡Oh, eso es un mejillón! ¿Y eso es una almeja? ¿Y eso, un pececito? Ya lo sé, abuelo. Una charca necesita piedras. Pondré estas en la mía. ¡Maravilloso, sinia! ¡Maravilloso! Ahora haremos una foto del castillo de arena ganador. ¡Oh, papi! ¡Mira lo que has hecho! Lo siento, princesita. Te lo compensaré. Te compraré todo lo que quieras. No importa, papi. No lo has hecho a propósito. Pero ahora no podré competir. No tendré tiempo para construir otro castillo. Sinia, puedes ayudarme a terminar el mío, si quieres. Gracias, Sue. ¡Me encantaría! Bonito detalle, Sue. Precioso, Zack. Buen trabajo. Gracias. Esas hadas quedan de maravilla en el castillo, Elsie. Gracias. Y esa charca os ha quedado preciosa, chicos. Gracias. Los bosos también están muy bien. Sí, claro. Bien, para todos voy a anunciar el ganador. Gracias a todos. Por supuesto, todos sois ganadores. Pero el premio es para Elsie. Muy bien, Elsie. Siempre nos queda el año que viene. Has hecho un castillo de arena con hazas preciosa, Elsie. Gracias, Sinia. ¡Sabier! ¡Mira cómo ha salido! ¿Papi? Fue culpa del cangrejo. ¡Mirad! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve, cangrejo! Acabaremos de ordenar enseguida. Y después iremos al parque. Muy bien, abuelo. ¡Vaya! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Oh! ¡Has encontrado el barco de tu padre! Nos divertíamos mucho con él cuando tenía tu edad. Solo necesita una mano de pintura y unas velas nuevas. Marca el perfil de las velas viejas. Su, yo las recortaré y haremos las nuevas. ¡Sí, abuelo! Mientras empezaré a pintar. Listo, aquí tienes. ¡Perfecto! Solo me queda en colar un trocito de cuerda para atarla al mástil. Eso es, ya casi está. ¡Ah! Parece que se nos ha acabado la cola. ¡Oh! Iremos a la tienda a comprar más. Y después ya podremos navegar. ¡Estupendo, abuelo! ¡Es el Capitán Puck! ¡Hola, señor Showy! ¡Hola, Zelda! ¡Hola, Sinia! ¡Hola! ¡Hola, Sue! ¡Qué barco más bonito tienes! ¡Ay! ¡Déjame ver! Yo también tengo un barco, pero es a control remoto. ¡Hola, Sue! ¡Cómo mola tu barco! Era de mi padre. Navegaremos con él en el parque. Sí, sí, lo estábamos arreglando. Sí, lo estábamos arreglando, pero se nos acabó la cola. ¡Usted es un barco más bonito. ¡Qué barco más bonito! ¡Ya estábamos! ¡Sí, ya estábamos! ¡Sí, tú quieres! ¡Sí, ya estábamos! ¡Sí, ya estábamos! ¡Hasta la regata! ¡Nos vemos luego! ¡Yo también voy! ¡Soy del equipo Azu! ¡Que os divirtáis! ¿Cómo voy a competir con mi barco contra el de Esinia? El suyo tiene control remoto y será mucho más rápido. ¡Oh, Azu! Este es un barquito estupendo y solo se trata de divertirse. Esto era de tu padre. Ya estás listo para la acción. Gracias, abuelo. ¡Eres el Capitán Azu! ¡Hola, Azu! ¡Esperadnos! ¿Lista para la regata? Aunque mi barco es muchísimo mejor que el tuyo. No estás tan segura de eso, Esinia. Soy el Capitán Azu. ¡Pok! El barco de Esinia es muy bonito y parece súper rápido. ¡Mi barco irá súper, súper rápido! No te preocupes, Sue. Este barquito ha ganado muchas regatas y lo hemos dejado como nuevo. Pero si no tiene motor... Eso significa que hay una cosa menos que puede estropearse. El viento y el mar lo impulsarán. Bien, chicos. La regata saldrá desde allí. Pasará abajo el muelle y el primero que llegue al otro extremo de la encenada será el ganador. ¡Atentos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Bien! ¿Qué está pasando? ¡Estoy echando hacia atrás! ¡Vas de primero, Sue! ¡Sí! ¿Lo había colocado al revés? ¡Vamos, Sue! Con eso no iré más rápido, Pok. ¡Pok! ¡Se me ha caído la vela! ¡Se ha soltado la cuerda! ¡Muy bien! ¡Sí! Pero eso no es justo. A ver, Sinia. Tu barco tiene motor. Sue necesita el viento para impulsar el suyo. ¡Algas! ¡Ten cuidado, Sinia! ¡Ranky! ¡Mami! ¡No quiero perder tiempo! ¡Mi barco puede con ellas! ¡Ve marcha atrás! ¡Así deberías desenredarte! ¡Oh! ¡Vale! ¡Gracias, abuelo! ¡Vas en sentido contrario, Sinia! ¡Vamos, Sue! ¡Sinia va muy retrasada! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Vale, Sue! ¡Prepárate que voy! ¡Hasta luego, Sue! ¡Vamos, Sue! ¡No te rindas! ¡Aún no ha terminado la regata! ¡Sinia! ¡Has hecho que mi barco se balancee mucho! ¡Lo siento! ¡No quería hacerlo, Sue! ¡Sue! ¡Se va a hundir! ¡No quiero verlo! ¡Es un barco resistente! ¡No le pasará nada! ¡Si tú lo dices, abuelo! ¡Uy! ¡Eso está mejor! ¡Ha dejado de balancearse! ¡Feo! ¡Te dije que no le pasaría nada! ¡El viento lo empuja suavemente! ¡Sigue así! ¡Vas muy bien, Sue! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos, barco! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Sinia! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Ve hacia adelante, barco! ¡Es rápido! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No hagas eso! ¡Oh! ¡Mira, Sue! ¡Más en cabeza! ¡Guau! ¡El barco va rapidísimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, Zack! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Se ha atascado! ¡Muévete, barco! ¡Muévete, barco! ¡Toma, Sue! ¡Gracias, abuelo! ¡No llego! ¡Sí! 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 ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Equipo, Sue! ¡Sí! ¡Enhorabuena, Sue! ¡Ah! ¡Mi barco! ¡Vaya! Parece que Sinia tiene algún problema. ¡Le ayudaremos! ¡Buena idea! ¡Enhorabuena, has ganado! ¡Sí, Sue! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias, tía Zelda! ¿Necesitas ayuda, Sinia? ¡Sí, por favor! ¡Mi barco no va recto! ¡O sea que no puedo acercarlo a la costa! ¡Bueno, a ver si podemos ayudarte! ¿Por qué no apagas el motor? ¿A lo mejor podemos cogerlo? ¡Sí, abuelo! ¡Ya lo tengo! Seguro que ya no funcionará nunca más. ¡Oh, sí que lo hará! ¡Lo arreglaré en mi taller! ¿De verdad? ¡De verdad! ¡No te preocupes! ¡Con tanta brisa marina me ha entrado hambre! ¡Vamos a casa y comeremos tarta de manzana! ¡Bien! ¡Qué rica! ¡Mmm! ¡Tarta de manzana! Abuelo, ¿podrías hacerle unas veloz a mi barco también? Así la próxima vez que hagamos una regata, seguro que gano. Abuelo, adivina. ¡Va a haber una carrera popular! No me digas. ¿Cuándo? Muy pronto. Y nos hemos apuntado. ¡Hola! Hola, pareja. ¿Sabe que va a haber una carrera popular? Pues claro que lo sé y voy a participar. ¿Y piensa correr con la señal de tráfico? Participaré con el botiquín de primeros auxilios. ¿Atenderá a los participantes de la carrera popular? Probablemente, Sue. Seguro que algún corredor necesita un vendaje o una botella de agua. O un poco de protector solar si hace calor. Nunca se sabe qué podría ocurrir. Oh, pues claro que sí. Que nos lo pasaremos genial. Apuesto a que corro más rápido que tú. Y yo apuesto a que no. El primero que toque la puerta de casa, gana. ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esperadme! ¡Sí! A este paso yo también me pondré en forma para la carrera. Todo el cole está entrenando para la carrera popular. El circuito es una vuelta alrededor del parque. Es muy largo. Yo batiré el récord y le ganaré a todo el mundo. Oh, seguro que sí, Bisú. Cuando era pequeña, era la corredora más rápida de mi colegio. De verdad, bisabuela. De verdad, Sue. Ganaba medallas y todo. ¿Y cuánto corrías? Kilómetros y kilómetros. Mi consejo para todos es que empecéis a entrenar ya. La bisabuela tiene razón. Ponerse en forma requiere tiempo. No se consigue de la noche a la mañana. Y hay que dormir mucho para tener fuerzas. Y hay que comer sano fruta y verduras frescas. De verdad que los plátanos y las ensaladas te hacen correr más rápido. Son mucho más sanos que los pasteles y las choches. Mamá dice que además hay que tener la ropa adecuada. Nada pesado. La ropa debe ser ligera y cómoda. Vaya. Para correr hay que saber muchas cosas. Pues cuanto antes empecemos, mejor. Uno, dos, tres. ¡Mira, Sue! ¡Es Zack! Cuatro, cinco. ¡Vamos, papá! ¡Hola, Zack! ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Sue! ¡Entrenamos para la carrera popular! ¡Sack está en forma! ¡Me ha ganado en todo! ¡Ahora flexiones, papá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Despacito, Zack! Zack está mucho más en forma que nosotros. Deberíamos pedirles a la bisabuela y al abuelo que nos ayuden a entrenar. ¡Uh! ¡Más despacio, Zack! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Saltamos en el sitio! ¡Vamos! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro. Cinco patatas, seis patatas, siete patatas, ¡más! ¡Uy, uy, 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 uy! Me he enredado con la cuerda. ¡Vamos, Sue! ¡Tú puedes! Una patata, dos patatas, tres patatas. Corremos en el sitio. ¡Y vuelta! ¡Palmada con las manos! ¡Y en las rodillas, chocamos y corremos! ¡Vuelta! ¡Palmada con las manos! ¡Y en las rodillas, chocamos y... ¡Vaya, vaya, 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 chicos! Venga, ahora unas flexiones. ¡Oh, abuelo! ¡Traseros arriba! ¡No puedo subir la cabeza y el trasero al mismo tiempo! ¡Vamos, Sue! ¡Tú puedes! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Estupendo! ¡Es vuestro mejor tiempo hasta ahora! ¡Si seguís así, puede que hasta ganéis la carrera! ¡Yo me he apuntado para ganar, abuelo! ¡Eh! ¡Os veo muy bien, chicos! ¡Hemos entrenado todos los días! ¡Venid a correr con nosotros! ¡Correr es divertidísimo! ¡Ey, esperadme! ¡Mmm! ¡Está buenísimo! Entrenar en el parque abre el apetito, ¿verdad? Gracias a ti, Sue. Todos estamos mucho más sanos. Fruta fresca, verduras frescas... Y mucho zumo de zanahoria. Te he comprado esto para correr. ¡Vaya! ¡Qué llamativo! Con eso seguro que deberemos ganar la carrera, Sue. Gracias, mamá. ¡Me encanta! En la tienda me dijeron que era súper ligero. A lo mejor me ayuda a volar por el circuito. Lo están haciendo muy bien. Han entrenado a diario, señora Soli. Creo que están más que preparados para la carrera popular. Estamos deseando que llegue. Cuéntame, Sue. ¿Has desayunado bien? No he tomado gran cosa. Papá dice que no es bueno correr con la barriga llena. Bueno, has comido tanta comida sana que galoparás como un caballo de carreras por el circuito. ¡Correré como el viento, bisabuela! ¡Buena suerte! ¡A darlo todo, chicos! ¡Vamos! ¡Voy de primero! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 ¡Oh, no! ¡Levanta, destino! Podría ganar. No podemos dejarlos así. ¡Os hemos oído gritar! ¿Estáis bien? Por suerte, no es nada grave. Solo ha sido una caída. Íbamos corriendo tan rápido que nos tropezamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Muy bien! Parece que hemos perdido la carrera. Venga, arriba. Puede que no hayamos ganado la carrera, pero creo que deberíamos terminarla juntos. ¡Qué buena idea! Preparados, listos, ¡ya! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ánimo! ¡Venga, eso es! ¡Eso es! ¡Habéis llegado a la meta! Su habría ganado si no se hubiese parado a ayudarnos. Y él sí habría quedado segunda. Da igual, ha sido divertido. Ha sido un detalle que paraseis para ayudar a vuestros amigos. La carrera ha estado bien, pero lo mejor ha sido entrenar en el parque con el abuelo. Necesitaré muchos zumos de zanahoria para estar a vuestro nivel. ¡Vamos, abuelo! Demuéstrales que estás en forma. ¡Quítalo con la palma, cariño! ¡Vamos, abuelo! ¡Demuéstrales de lo que eres capaz! ¡Abuelo, abuelo! ¿Cuál es la ciudad más limpia? ¡La nuestra! Bueno, lo será cuando la hayamos limpiado. ¿Estás listo? Estoy listo. Pero vamos a tener que limpiar mucho si queremos ganar el concurso de la ciudad más limpia. ¿Qué te parece si compro una barrita sin para cada uno si lo hacemos bien? ¡Barritas sin! Son mis barritas de cereales favoritas. ¡Y las mías! ¡Venga, unámonos al equipo de limpieza! ¡Qué bien cuántos somos! Recogeremos la ciudad en un periquete. Bien, chicos. Coged lo que queráis. Tenemos pinzas, escobas, fregonas... ¡Pok también quiere ayudarnos! ¡Pok! 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 Bueno, de momento vamos muy bien. Voy a ver cómo está el final del parque. Os veré después. Será mejor que nosotros nos quedemos aquí. No nos faltará trabajo que hacer. Tienes razón, abuelo. ¡Ey! A ver quién recoge más basura desde aquí hasta allí. Vale, Sue. Ahora verás. ¡Sí! ¡Soy los recogedores más rápidos de la ciudad! ¡Gracias, mamá! Creo que voy ganando, Puck. ¡Ay! ¡Sinia! ¡Hola, Sue! ¡Hola, Sue! ¡Hola, Sue! ¡Oh! ¿Habéis venido para uniros al equipo de limpieza? Seríais muy bienvenidos. No. Buscamos mi envoltorio premiado de la barrita, sí. ¡Lo he perdido! Me tocó una muñeca sola, pero sin el envoltorio no me la darán. Ah, entiendo. Lo tenía en el bolsillo, pero lo he perdido. Y así no me darán mi muñeca. No te preocupes, Sinita. Te compraremos una muñeca mucho más bonita. He visto unas preciosas en esa tienda tan cuqui que está cerca. ¡Oh! ¡Yo quiero a Sola! Y no se puede comprar. Solo se puede ganar. Y camina, y habla, y tiene su ropita, y muchos zapatos, y... ¡Oh! ¡Puede que ya lo haya recogido! ¿De verdad? ¡Ah! Lo siento, Sinia. ¡Oh! Y aquí tampoco hay envoltorios. ¡Ay! ¡En mi bolsa tampoco! ¡Oh, vaya! ¡Lo siento mucho, Sinia! Se ha perdido para siempre. ¡Y gané la muñeca! ¡Esto no es justo! Gracias a todos por haberlo intentado. Bueno, vamos a seguir buscando. ¿Podríais echar una mano para limpiar, ya que estáis? No, lo siento. Tenemos mucho lío en la tienda. Solo hemos salido para ver si encontrábamos el envoltorio. Incluso hemos ido a la tienda del señor Zoe a comprar otra, pero se le habían acabado las barritas, Sin. ¡Oh, bueno! En ese caso, será mejor que os deis prisa. ¡Oh, no! El señor Zoe ya las ha vendido todas, así que tampoco habrá barritas sin para nosotros. No pasa nada. Tomaremos otra cosa, no te preocupes. ¡No! ¡Esperaremos! Pronto le enviarán más. Y puede que también me toque a mí un premio. Nunca se sabe. Me parece que esto no se limpia desde hace años. ¡Listo! Esto de aquí era lo último. Y he recogido más que vosotros, así que he ganado. ¡Vaya, Sue! ¡Tienes mogollón! Sí, es verdad. Uy, me había dejado eso. ¡Abuelo! ¡Mira! Es un envoltorio premiado. Regalan cosas súper chulas. Hay un robot y juegos de ordenador. Y también un tren. Y... ¡Oh! Una muñeca sola. ¿Una muñeca sola? Sue, creo que has encontrado el envoltorio de Sinia. Sí, puede que lo sea, abuelo. Pero aquí pone que hay otros premios, no solo una muñeca. Podría ser de cualquiera. Tengo que decirle que lo he encontrado. Bueno, Sinia ha perdido un envoltorio premiado y tú has encontrado uno. ¡Ay! Creo que decírselo sería lo más justo. Si ella encontrase algo tuyo, querrías que te avisase, ¿no? Sí, supongo. Pero podría ganar un robot estupendo o un bonito tren. ¡Oh! Son buenos premios. Pero la muñeca también. Sí. A mí me encantaría el tren, abuelo. O el robot. Pero no sería justo para Sinia que me quedase con el envoltorio. No, Sue. Entonces voy a decirle que lo he encontrado. Muy bien. No siempre es fácil hacer lo correcto. Anda, toma. Llámala. Gracias, abuelo. ¡Uy! Gracias, gracias, Sue. No hay de qué, Sinia. Me alegro de que hayas recuperado tu envoltorio, pero tirar basura no es muy inteligente. Fíjate cuánta he recogido yo hoy. Yo no lo tiré. A ver, sería un accidente. Deberías haber tenido más cuidado, Sinia. Para ser justo, Sina, el envoltorio no estaba en su bolsillo. Y sabe que no se tira basura al suelo. Es una fea costumbre. Está muy bien decirle eso a Sinia, pero a lo mejor debería aplicarse lo que dice usted mismo. Esta mañana le he visto tirar basura en la calle cuando iba hacia su tienda. ¡Ah! ¡Sabier! ¿Has tirado cosas al suelo? Por supuesto que no. A ver... Bueno, quizá lo haya hecho. Por error. A mí no me pareció ningún error. ¿Papi? Si lo hice, fue un accidente. Apunté a la papelera. Y falló y no lo recogió. ¿No es así? Yo tenía prisa. Oh, lo siento, Sinita. El envoltorio debió de caérse del bolsillo en el coche. Yo lo recogí y lo tiré al suelo por error. Y después, el viento lo trajo hasta el parque. Bueno, podrían compensarlo uniéndose al equipo de limpieza. Es una idea estupenda, señora Sully. Tirar cosas al suelo. Pero la tienda, tengo muchas cosas. Niña y yo las haremos. ¿Verdad, precioso? Sí, mami. Bien. Volveremos a la tienda en cuanto hayamos recogido tu muñeca en la tienda del señor Sully. A papá, como ha sido malo, lo dejaremos aquí limpiando. Pero yo estaba... Pero qué tarde es. Oh, el juez del concurso de la ciudad más limpia llegará enseguida. Oh, espero que ganemos. Yo también. Creo que lo hemos dejado todo muy limpio. Sí, y gracias, tío Xavier. Eres súper bueno recogiendo. ¡Ahí está! ¡Oh, cruza los dedos! Disculpen el retraso. He tardado en recorrer la ciudad un poco más de lo que esperaba, pero debo decir que estoy muy impresionado por todo lo que acabo de ver. Ganar el concurso de la ciudad más limpia es un gran honor. A lo largo de los años se lo he entregado a muchas ciudades. Y en esta ocasión... Por favor, que sea a nosotros. He de decir que tras deliberar detenidamente sobre la limpieza de un buen número de comunidades típicas, he tomado una decisión. La ganadora del concurso de la ciudad más limpia este año es... Ciudad Cebra. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Lo hemos conseguido, abuelo! ¡Ay, tanto que sí! ¡Tanto esfuerzo ha valido la pena! ¡Enhorabuena a todos! ¡Bien! ¡Bien! Hola, me llamo Sola. Quiero ser tu amiga. Hola, Sola. Soy Su. Encantado. Cinia está muy contenta con su muñeca sola, abuelo. Me alegro de haberle devuelto el envoltorio. Y yo, Su, porque acabas de hacer lo que debías hacer. Estoy orgulloso de ti. Gracias, abuelo. Y yo estoy muy contento de que nuestra ciudad haya ganado. ¡Sí! Siempre igual. ¿Dónde habré puesto esa herramienta? ¡Ahí está! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Su! ¿Qué traes ahí? Lo he visto en tu mesilla de noche y... Ah, sí, lo estuve leyendo anoche. ¡Uy, uy! Te echaré una mano. Gracias, abuelo. No entiendo de qué trata, abuelo. ¿Por qué esas cebras hacen esas cosas tan raras? ¿Están en algún tipo de circo? No, no. Están estableciendo récords. ¿Récords? Sí, raros e inusuales, pero récords a fin de cuentas. Verás, establecer un récord significa hacer algo mejor que el resto del mundo. Por ejemplo, tejer la bufanda más larga, o cultivar la hortaliza más grande... O caminar cabeza abajo con el montón de cubos más altos sobre las patas. Sí, y cuando estableces un récord, entras en el gran libro-cebra de los récords. Entonces, ¿cualquiera puede establecer un récord? Cualquiera, incluso alguien tan joven como tú. Como yo. ¡Oh! Aquí hay algo que huele muy bien. Sí que huele bien. Bueno, chef, ¿qué nos has preparado? ¡Qué huele tan delicioso! Os presento un gran placer culinario. La sopa de verduras especial de la bulla. Atención, por favor. Sue tiene algo muy importante que anunciar. He decidido que quiero entrar en el libro-cebra de los récords. ¿Con un récord? ¡Qué emocionante! ¡Qué gran idea! Sería bonito que un miembro de la familia estuviese en ese libro. Bueno, ¿y qué récord quieres establecer? Oh, pues todavía no estoy segura, pero... Podrías establecer el récord del potrillo con más huesitos de su bisabuela. ¿Qué tal el de la cebra que recoge su habitación más a menudo? Oh, el del nieto que se termina el tazón de la deliciosa sopa de vegetales de su abuela. Gracias, gracias, pero si va a ser mi récord, tendré que decidir yo cuál será. ¡Ah, sí! Bueno, eso es cierto. Así que creo que iré a pensarlo un rato. Ah, la comida primero, Sue. ¿Puedo levantarme ya, mamá? De acuerdo. ¡Os avisaré cuando lo haya decidido! ¡Ay! ¡Ay! Bien, veamos. ¿Te gusta ese? Ya te gustaría, Puck, la colección de plumas más grande del mundo. A lo mejor también puedo establecer un récord con plumas. ¡Lo tengo! La cebra que aguanta más tiempo las cosquillas hechas con plumas. ¿Listo? ¡Para! ¡Para! Eso no vale, no estaba preparado. Vale, ya estoy listo. ¡Para! ¡Para! ¿Todavía no hay noticias de Sue? No. Me pregunto cómo le irá. ¡Uy! ¡Para! ¡Para! Parece que le vendría bien un poco de ayuda con su récord. Me has hecho cosquillas en la oreja que no es. En la otra tengo menos cosquillas. Sue, no creo que ese sea el problema. Intento utilizar una técnica de respiración especial. Primero, respiras hondo. Después, aguantas y... Quizás debas buscar un récord diferente, ¿no crees? Sí. A lo mejor podría hacer algo con margaritas. ¡Sí! ¡Una cadena de margaritas! ¡La más larga de la historia! ¿Puedes ponerla ahí, por favor? ¿Dónde está la sombra? El lugar ideal para una siestecita. ¡Ay! ¡Otra vez no! ¿Soo? ¿Te ocurre algo, Sue? Intento hacer la cadena de margaritas más larga de la historia, pero no soy capaz ni de atar dos. Quizá pueda ayudarte. Cuando era joven, fui la campeona de collares de margaritas del cole. Dame, te enseñaré. ¡Oh, caramba! Creo que he perdido el toque. Tranquila, pensaré otra cosa. Sigue siendo mi bisabuela favorita. Y tú sigues siendo mi Sue favorito. ¡Vamos, Pock! ¡Soo! Así que este es tu intento de récord, ¿eh? ¡Sí! Será el montón de guijarros más alto que haya hecho nunca una cebra pequeña. ¡Oh, no! ¡Ah, no te preocupes! No siempre se consigue a la primera, Sue. Lo he intentado con todo tipo de récords, pero no hay manera y me he quedado sin ideas. ¡Ay! Tengo una idea. ¿Qué te parece si te das un baño muy largo? La bañera es el lugar donde yo tengo mis mejores ideas. ¡Vamos! Si tú lo dices. ¿Aún no tienes ideas para tu récord, Sue? No, esto del baño no funciona. Esperaremos un poquito más. ¿Eh? Creo que tengo una idea, abuelo. ¿Lo ves? Te dije que la bañera era el mejor sitio para pensar. Damas y caballeros, quiero presentarles hoy a la cebra que más rápido explota las pompas de jabón y que se dispone a establecer el récord de 20 pompas explotadas en un minuto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Listo? Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Oh, no! ¡Las pompas escapan! ¡Oh, vaya, Sue! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ay! ¡Cinco pompas explotadas! ¡No está mal para ser la primera vez! El viento pronto parará y podrás intentarlo de nuevo. Sí, esto solo ha sido un ensayo. No permitirás que una pequeña brisa se interponga entre tú y tu récord, ¿verdad? ¡Ni hablar! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¿Te encuentras bien? Estoy bien, pero... Has tenido muy mala suerte. Y nos aseguraremos de que no vuelva a pasar la próxima vez. Sí, retiraremos todos los obstáculos del jardín. No va a haber una próxima vez. ¿Qué? No necesito establecer ningún récord. Ya tengo uno. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es? No lo adivináis. Oh, venga, cuéntanosle ya. Tengo la familia más cariñosa, más amable y que más se ayuda de todo el mundo. Eso tiene que ser un récord. ¡Gracias, Sue! ¡Sue, Sue! ¡Sue! ¡Sue! ¡Sue, Sue! ¡Sue, Sue! ¡Sue, Sue! ¡Sue! ¿Qué?